¿Alguna vez has tenido un cargo no reconocido en una tarjeta de crédito o débito? Sí, para darme respuesta fue más de un mes. Hay que pagarlo, hay que... porque si no generas intereses, te afecta el buro de crédito. Y en ese entonces yo estaba en un trámite con una agencia de autos y pues obviamente si no lo pagaba, me reportan a buro y me iba a afectar, entonces tuve que pagarlo de mi bolsillo. Sí chica, es estresante y te enojas, se cuenta 10 mil pesos y entonces me dijeron que me lo iban a ir, que yo lo tenía que seguir pagando porque fue un cargo a meses, pero que ellos me lo iban a regresar, pero hasta que no terminaron los 10 meses o los X meses, yo cada vez que me llegaba a mi estado de cuenta me acordaba y me hacía coraje. Es un problema estar aclarando porque se lleva un no tiempo y al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa? Yo hablé al banco directamente y me dijeron que de todos modos tenía yo que hacer el pago para no generar intereses hasta que se aclarara que me llevé como 3 o 4 meses. No me regresaron el total de los cargos que me hicieron y sí, pagué como 3 mil pesos. Sí, tardaron mucho en hacer la devolución, no querían reconocerla, pero al final pasaron como 15 días y ya me hicieron la devolución. De hecho, había cargos casi cada 6 meses me hacían lo mismo y por eso ya mejor decidí cancelarla. Sí, pues la verdad es que se demoran mucho en devolver el dinero y dicen, ay no, sí, en un lapso de un mes te devuelven el dinero cuando fue un cargo mayor, ¿no? De 5 mil, 3 mil y dices, yo necesito ese dinero porque yo no hice esa compra. Uno de los momentos clave para saber si estamos en el banco correcto es cuando tenemos alguna situación desafortunada, como en caso de que te clonen una tarjeta o que se presenten cargos no reconocidos. Porque dependiendo de qué tan bien maneje estas situaciones la institución financiera y qué tacto te ayude, será la relación que formará contigo en el futuro. Es por ello que en este video te diremos cuáles de los bancos más grandes de México son con los que tendrás un proceso más engorroso y posiblemente tardado al momento de enfrentar un cargo no reconocido. Para decirte qué bancos son, nos basamos en los que tuvieron mayor índice de reclamaciones durante el primer semestre del 2022, que hasta el momento de grabar este video es la información más actual que encontramos en el Buró de Entidades Financieras de la Conducef. Así que no pierdas detalle porque al final también te vamos a decir cuáles tienen mejores procesos operativos y canales de servicio adquiente para resolver este tipo de problemas sin necesidad de que intervenga la Conducef. Antes de arrancar con esta información, quiero recordarte que en este canal encontrarás consejos y análisis de productos financieros que te van a ayudar a cuidar y hacer crecer tu dinero. Así que tómate unos segunditos para suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuemos. Como la mayoría de ustedes saben, la Conducef es un organismo que evalúa a los bancos, aseguradoras, afores y otras instituciones, así como los productos que ofrecen. Una de sus principales funciones es ser mediador entre los usuarios y las instituciones bancarias cuando se presenta alguna problemática. Entre los datos que brinda se encuentra el índice de reclamaciones por banco, que engloba todas las quejas que llegan a la Conducef y las que se quedan en la institución financiera. Aquí hacemos una pausa para aclarar que esto no significa que no haya más reclamaciones. Pero el hecho de que un banco tenga índice de reclamaciones bajo es una señal de que tiene mejores procesos para atender a sus clientes para que estas quejas no lleguen a la Conducef. Y eso lo hacen a través de las unidades especializadas de atención a usuarios. Por ley, todos los bancos deben de tener una UNE, como también se les conoce, y son áreas especializadas que atienden las quejas en conformidades de los clientes y les brindan asesoría. También es importante mencionar que debido a que no todas las instituciones financieras tienen el mismo número de clientes, la Conducef calcula el índice de reclamaciones basándose en una muestra de 10.000 contratos. Aunque este índice de reclamaciones engloba diferentes tipos de quejas, como créditos otorgados sin la solicitud de cliente, transferencias no aplicadas o cobro de productos o servicios no contratados, la mayoría de estas quejas, casi el 70%, son por cargos no reconocidos tanto en tarjetas de crédito como en cuentas de débito. Ya que tenemos claro qué es lo que evalúa la Conducef y cómo lo hace, toma nota, porque es momento de conocer con qué banco sufrirás más cuando tengas un cargo no reconocido. Así que prepárate. De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras, es el Banco Mexicano Inbex, quien con un índice de reclamaciones de 172.5, encabeza este listado. Recuerda que estamos considerando los bancos más grandes de México. A esta institución le sigue Banregio, que tiene un índice de 167.1. Después encontramos a Banbajío, con un índice de reclamación de 78.5. Otro de los bancos más importantes, con los que al parecer no la pasarás tan bien cuando tengas un cargo no reconocido, es Inbursa, cuyo índice de reclamación es de 62.1. Y el último banco que tiene un índice de reclamaciones que consideramos elevado es Scotiabank, cuyas quejas en Conducef y directamente con dicho banco se traducen en un índice de reclamación de 58.2. ¿Cómo ves? ¿Alguna vez has tenido tú un problema con estas instituciones? Por favor, cuéntanos cómo te fue y si pudiste solucionar. Ya vimos cuáles son los bancos con mayor índice de reclamación. Ahora te vamos a decir cuáles manejan mejor las quejas de sus clientes mediante sus unidades especializadas de atención a usuarios. Y ojo aquí, posiblemente te sorprenderá lo que encontramos, porque entre los bancos más grandes de México que tienen menor índice de reclamación están CityBanamex, con un índice de 36.8. Banorte, cuyas quejas totales se traducen en un índice de reclamación de 30.6. Luego encontramos a Santander, que tiene un índice de 27.4. A esta institución le sigue Bancopel, que también tiene un índice de reclamación bajo de 25. Y por último, de este grupo de bancos más grandes en México, quien vimos que tiene el índice de reclamación más bajo es BBVA, que es de 20.6, lo cual nos indica que se ha puesto las pilas en sus procesos operativos y atención al cliente para evitar que las quejas escalen a la Conducef. Si tú eres cliente de alguno de ellos, cuéntanos en los comentarios si has tenido algún cargo no reconocido con ellos y cómo te ayudaron a resolverlo. ¡A comentar! Recuerda que con tu experiencia enriquecemos esta información. Pues hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!